Fue imputado el hombre que había sido detenido luego de un intento de asalto ocurrió en San Martín. En ese mismo hecho, otro delincuente fue ultimado a martillazos por una de sus víctimas. En tanto, la justicia está buscando a un tercer sospechoso. A cinco días del violento asalto que sufrió una familia Montecaseros, departamento de San Martín, donde uno de los delincuentes fue abatido de un martillazo por una de las víctimas, la investigación continúa avanzando. Es que la rueda de reconocimiento efectuada en torno al sujeto aprehendido a pocas horas del hecho de sangre fue contundente y la justicia procedió a imputarlo. Tenía parte de la cara tapada, pero pudo reconocer lo que es la parte de la nariz, de los ojos. Y entonces, bueno, en base a eso, la rueda de personas se llevó a cabo de esa manera. Las personas que participaron, todos tenían la cara tapada en esa parte y, bueno, fue reconocida en forma categórica al momento de visualizarlo. El delito que se está investigando es homicidio, crimen y causa, porque el homicidio fue en el contexto de robo, un robo con arma de fuego apta para el disparo, en grado alternativa. Esa sería la calificación, en principio, que se le ha imputado a esta persona. Paralelamente, el fiscal del caso continúa trabajando para dar con un tercer involucrado, señalado en la escena del asalto. La esposa de la víctima, es decir, había una tercera persona que quedó en el vehículo, que sería la que supuestamente la esperaba al momento de la fuga a la que fue prendido, detenido posteriormente.